hola buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? ¿ya listos para la clase de este día? ¿solo Raúl? sí, 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 Raúl, muy bien, muy bien, terminamos, ¿verdad? ya gracias a Dios pues llegamos al llegamos a hola, dígame disculpe que le interrumpa, solo una preguntita, yo ya llevo rato de haber terminado el examen y todo, ¿verdad? pero todavía me sale como en gris de veras, es raro no sé si porque todavía como que faltan que me evalúen pero es raro porque ya tengo todo completado al 100% en el total ajá, todo tengo completado, el examen final, el midterm exam y los homework, todos los tengo ya completados a saber que, que, que pasaría, ya tiene todo, vamos a ver, los demás como como están ahí con con su nota vamos a ver cómo tendría que estar, a ver si los que ya están por ahí conectados nos ayudan y nos dicen cómo les aparece a ustedes por ahí ya tengo todo completo buenas noches buenas noches a mí ya me aparece todo completo, 100% está escuchando Raúl cómo estarían los demás este, debería de pero cómo les aparece el 100% con el color ocre en todas las evaluaciones que se han hecho le va apareciendo, dependiendo de la nota, ¿verdad? el 100% al final le aparece la barrita con tres colores que entiendo yo o sea, parece una, como a media ocre tiene tres colores, me recuerdo yo que son los tres colores que van combinados en todo el gráfico del progreso ah, ya, ya, ya entendí, entendí, gracias, gracias ah, pues sí, ya no estoy afligido ya, está bien Raúl sí, aquí les aparece una barra a veces me han mandado algunos participantes la captura o lo mandan cuando para decir de que ya, informar que ya terminaron, ¿verdad? y entonces he visto que la última barra como que es la última columna como que es de tres colores pero es que creo que es como una columna apilada se recuerdan que estamos viendo las columnas pero el gráfico de columnas y creo que en esa columna están representadas ya todas las notas entonces así es como les aparece bueno, pues qué bueno, ¿verdad? que ya pues terminaron y ya solo están por ahí esperando su certificado, su diploma me imagino que ya en los próximos días se los van a hacer llegar a su correo hoy creo que tarda un poco en los cursos inclusive del año pasado ya para el último día ya se los habían enviado pero hoy el Insapor está un poco más estricto en eso, ¿verdad? espera que el curso se termine quizás espera que saquen la asistencia y todas las notas, ¿verdad? aunque las notas pues las sacaron ya desde el lunes pero quizás falta la asistencia entonces quizás por eso aún no se los envían, ¿verdad? pero ya en los próximos días se los van a enviar y espero pues que todos los que desean continuar en estos módulos de Excel pues se hayan podido inscribir, ¿verdad? y los que no pues hay que contactarse ahí, ¿verdad? con los encargados que les envíen las solicitudes para que puedan inscribirse para ver si después de las vacaciones que les habilitan los cursos pues ya puedan ustedes ahí continuar, ¿verdad? para este día continuamos, ¿verdad? con el tema de los gráficos, miren el objetivo de la lección es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder representar reportes visualmente atractivos y significativos los gráficos deben de ser visualmente, ¿verdad? para que nos interese verlos, ¿verdad? para que sea agradable verlos y significativos porque no solo deben de ser atractivos por todos los aspectos de formato sino que más que todo pues que tengan coherencia con los datos con lo que se quiere representar ahí en esa representación gráfica vamos a ver qué dice por acá para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño de gráfico agregar elementos de gráfico cambiar título, etiqueta aquí nos está mencionando los elementos del gráfico, ¿verdad? pero nosotros este gráfico este es el gráfico circular este es el que vamos a crear este día por aquí está el video que lo vamos a ver más adelante por aquí está la plantilla yo ya la descargué veamos esta plantilla mira, la de los 10-15 vendedores ¿verdad? en los tres meses entonces voy a habilitar aquí las filas y las columnas para que podamos comenzar aquí a elaborar el gráfico buenas noches Yuri vamos a sacar por aquí de estas estas columnas estas columnas que están ocultas ¿verdad? las vamos a activar mire para que acá podamos colocar el gráfico vamos a ver vamos a tratar también de sacar estas filas mostrar la fila la fila cuesta un poquito más mostrarla ahora sí mostrar miren ahí tenemos ya las filas ¿verdad? aquí está la partición de donde tiene esta plantilla que están ocultas vamos a cambiarle el estilo entonces para que no solo lo veamos así ahí ya cubre toda esta ahora sí aquí todavía hay un bloque que estaba diferente pero ahí lo vamos a dejar entonces vamos a hacer con esta plantilla el gráfico circular una pestaña insertar ¿verdad? nos venimos a los gráficos recomendados todos los gráficos y acá tenemos la categoría del gráfico circular mire este tiene pocos subtipos de gráfico este gráfico 3D gráfico circular con su gráfico circular este tiene con su gráfico de barras y este que es de anillos voy a elegir este vamos a ver aceptar y aquí lo tenemos ya automáticamente ¿verdad? ya tenemos la pestaña emergente de diseño de gráfico las herramientas de gráfico donde tenemos formato y diseño de gráfico y aquí tenemos antes de que nosotros lo personalicemos ¿verdad? aquí tenemos ya los estilos este es el estilo número 1 mire ese activa los vendedores ahí en cada porción de ese gráfico ¿verdad? igual vamos a ver este solo demasiado contenido dentro del gráfico todas las etiquetas de los datos los muestra este ya tal vez porque los tiene afuera ¿verdad? y tiene los no la venta sino que los porcentajes una de las características de este gráfico circular es que se utiliza para mostrar ¿verdad? los porcentajes de un 100% definitivamente no todos estos estilos no ¿verdad? vamos a hacerlo un poco más grande o lo movemos vamos a ver lo podemos mover para que esté aparte vamos a ver a una hoja nueva ya tenemos el gráfico a ver activamos una nueva hoja y aquí aquí está mira aquí si ya no se ve el texto ya pasa a ser bastante pequeño ¿verdad? entonces lo podemos hacer un poco grande para que se logre ver ahí está la venta de cada uno de los vendedores y el porcentaje que estas representan ahora bien este gráfico tiene esa característica miren que ya está filtrado nada más una serie usted aquí no puede mostrar no puede mostrar en este tipo de gráfico lo que son las tres los tres meses de venta ¿verdad? si usted tiene dos datos como por ejemplo dos meses de compra dos años dos de ventas o de lo que de notas o de lo que sea su su base de datos ¿verdad? no puede o no es conveniente que utilice el gráfico circular porque en este automáticamente solo se va a ver un mes aquí no es de que nosotros queremos filtrar aquí es de que así funciona este gráfico miren aquí por ejemplo él automáticamente ya nos está mostrando el mes uno si nosotros queremos que se muestre el mes dos pues entonces ahí está ¿verdad? se va a activar únicamente ese mes no pueden estar los tres meses visibles por la forma de este gráfico ahora lo que sí podemos filtrar son todo este montón de vendedores que tiene esta tabla ¿verdad? tiene 15 vendedores y si nosotros queremos ver cada una de esas porciones ¿verdad? que representa cada uno de los vendedores con su respectivo porcentaje pues entonces activamos acá este panel de de filtro y ahí lo vamos seleccionando únicamente para que esa porción pues sea la que esté resaltando ¿verdad? igual si queremos filtrar por decir los son muchos vendedores vamos a filtrarlos y ver por lo menos los primeros siete ¿verdad? o ocho para que los veamos mucho mejor veamos hasta aquí ¿verdad? ocho digamos ahí están ahí están ya únicamente los primeros ocho vendedores ¿verdad? con los porcentajes que ellos representan de nuevo se me puso la letra un poco más pequeña ahí está ya y ahí pues se logran apreciar mucho mejor los porcentajes que representan las ventas de cada uno de estos vendedores igual ¿verdad? si los queremos activar todos pues entonces de una vez seleccionar todo y aceptar y así como filtramos este gráfico ¿verdad? igual si decimos ahora necesitamos ver los datos del mes tres pues entonces activamos el mes tres y aplicar y ya de esa manera cada vez que vengo a cambiar la serie si han fijado que la letra se coloca más pequeña ¿verdad? vamos a ver si a lo mejor en formato pero aquí no me la selecciona todas igual a este gráfico le podemos cambiar el fondo ¿se recuerdan? que vimos ayer los fondos personalizados ¿verdad? el relleno de la forma con una imagen pero con ese montón de vendedores no nos va a quedar bien colocarle una imagen mejor lo vamos a hacer después con los datos que tenemos de la plantilla que les compartí ayer para que podamos apreciarlo mejor pero vamos a colocarle entonces nada más un relleno tal vez un relleno de textura vamos a ver estas texturas como le quedan ahí está aquí se seleccionaron ya todas vamos a ver si ahora colocándola ya de un solo color y haciéndola ya un poco aquí más grandes ahí están ya nos están cambiar y cambiar vamos a ver en este en este gráfico qué tipo de elementos podemos activar o desactivar elementos del gráfico miren en este gráfico sólo podemos por su naturaleza verdad por su forma en este gráfico sólo podemos activar tres elementos que son el título del gráfico que para este caso pues es el mes verdad la serie que nos está mostrando aquí sería quizás como ventas del tercer mes o algo así verdad pero eso si queremos que nos lo muestre pues tendríamos que que modificarlo ya quizás acá mes uno mes dos verdad ventas del mes uno ventas del mes uno aquí para que de una vez ya lo muestre en lo que es el título ahí está vamos a ver si ahora ya aparece ahí está miren igual verdad a este título le podemos aplicar aquí el formato le podemos cambiar vamos a ver no no se va a ver en ese color mejor le coloco negro que resalta por ese tono y aquí pues igual lo podemos solo el del mes agarró a tamaño 20 vamos a ver señor me ayuda por favor con gusto dígame este veo que la gráfica la tiene en otra hoja como hizo para pasarla a la otra hoja no vi bien como hizo para copiar la otra acá en diseño de gráfico acá está el icono mire mover el gráfico de ubicación entonces le hace le hace clic y acá activa gráfico uno hoja nueva gráfico uno y le hace clic en aceptar y ahí se le va a ir el gráfico ya para otra hoja estoy trabajando esto en la plantilla que aparece para descargar este día pero ya lo voy a ir a hacer con las plantillas que les compartí el día de ayer bueno señor gracias solo con eso me voy a quedar vaya está bien está bien entonces ahí si en diseño de gráfico aquí está el icono con este icono lo vamos a mover para otra hoja y aquí pues tiene mayor espacio es mucho más grande y igual con este icono lo regresamos a donde lo quiero regresar como un objeto a la hoja de tabla miren que hay que hacer aquí para cambiarle el tamaño verdad del texto vamos a ver si lo colocamos acá acá el texto se ve súper grande ahí está vamos a ver apenas tiene tamaño 14 ahí en tamaño ahí está igual todavía se ve el texto bastante grande ahora vamos a cambiar a un estilo de gráfico vamos a ver vamos a cambiar a un estilo de gráfico en el cual no se vean los porcentajes de las ventas de los vendedores sino las cantidades que ellos han vendido específicamente vamos a ver los diseños rápidos que es lo que tiene este gráfico con los diseños rápidos este sí miren muestra los porcentajes verdad que es ahí tenemos este es el diseño uno muestra los siguientes elementos de gráfico el título las etiquetas de valor porcentajes ahí está verdad este otro diseño 2 este nos va a mostrar este está bonito mire porque le quita vamos a ver este le quita de cada una de las porciones de este gráfico verdad este montón de listados de vendedores los coloca por acá arriba y acá nos deja únicamente los porcentajes ahora hay que relacionar verdad cada uno de estos colores con con el color aquí de cada uno del vendedor estaría quizás un poquito complicado porque por ejemplo acá vaya este 8% se parece al tono este celeste igual que este 4% verdad entonces este está bonito si fueran menos vendedores elegir un estilo así para no llenarlo mucho de información pero si son demasiados los colores se repiten o habría que personalizar cada una de las porciones verdad este gráfico vamos a ver este gráfico se puede separar miren ahí se separó ya y así es mucho más fácil venir a cambiarle los colores verdad cada una de las porciones que se tienen vamos a ver vamos a seguir viendo acá los estilos nos quedamos en el 2 este diseño 3 dice muestra el siguiente solo tiene la leyenda este no muestra ninguna numeración ni porcentajes perdón con lo que se ha elaborado este gráfico verdad este solo es para decir veamos este solo es para decir este es el vendedor 1 este es el vendedor 2 este es el vendedor 3 pero que representa esa porción de ese gráfico verdad no nos indica que es lo que representa ni en porcentajes ni en cantidades entonces si necesitamos representar esos datos este tipo este estilo pues no nos conviene vamos al siguiente este está bonito miren este diseño 4 veamos que tiene muestra el siguiente elemento de gráfico las etiquetas de datos de valor y las categorías veamos vendedor 1 este está bonito pero vendedor 8 vendedor 7 6 5 4 3 2 1 y los otros vendedores de acá que pasarían no los piensa mostrar quizás vamos a ver habría que hacerlo quizás mucho más grande para que muestre todo ese listado de de vendedores porque miren vamos a ver todos estos solo muestra del donde están del 3 aquí está el 2 ¿verdad? solo muestra del 2 al 6 7 por acá tiene el 14 y 15 y estos datos y por acá siento que tiene espacio vamos a ver no nos está mostrando todos nos quedarían bastante vendedores sin que tengamos a la vista los resultados entonces no no nos parece este ¿cuál era este diseño 4 etiquetas de datos de valor y categoría ajuste perfecto este otro igual nos están mostrando ahora todo este es similar que nos muestra el listado de los vendedores pero nada relacionado ¿verdad? entonces ahí tenemos que ver ya no nos está mostrando todo el listado de todos los que de todos vamos a ver si cambiamos a uno de estos estilos ahora si lo que sucede es que la letra ha cambiado vamos de nuevo al formato la letra nos ha cambiado de color y por eso no lo veíamos ahora si mire este nos muestra aquí el nombre el título el número del vendedor y nos muestra la cantidad de lo que ha vendido entonces aquí encontramos quizás unos diseños más prácticos ahí está ahí está este diseño está bonito también se ajusta vamos a colocarle acá un relleno más negro para que resalte ahí está mire todas las porciones tienen su respectivo dato del vendedor verdad siento que esta letra cambia cada rato de tamaño y está en 9 la cambia cuando cambiamos el estilo del gráfico se pierde el formato que hemos elegido pero ahí tenemos ahora todos las porciones verdad con su respectivo dato que representa veamos aquí hay otro estilo ese está bonito también cambia ahí la forma verdad este tiene los datos dentro de esos pequeños rectángulos que para qué nos servirían no ese ese creo que está así como más comprensible verdad de nuevo lo podemos sacar verdad o podemos cambiar el diseño de ese gráfico dependiendo lo que necesitamos hacer vamos a ir a hacer este mismo tipo de gráficos vamos a ver con la con la plantilla que les compartí el día de ayer porque aquí quiero ver si tengo en esta plantilla para que hagamos el gráfico circular mouse gráfico de áreas productos gráfico radial con este vamos a con esta tabla vamos a hacer el gráfico circular igual solo nos va a aparecer una categoría en este caso puede ser la ropa de baño la ropa de esquí o la ropa para correr no nos va a aparecer las tres categorías vamos a ver el gráfico circular vamos a ver este estilo igual este voy a elegir ahí está y cuál categoría nos muestra el primero pues la primera verdad la ropa de baño en ese caso digamos que son un almacén en el cual se venden esos tres tipos de ropa verdad y quiere representar de una forma gráfica la venta de ropa ropa de baño acá solo son 12 datos vamos a ver en junio hay una venta de 22 mil por eso nos aparece toda esta porción verde representada en junio bastante bastante grande mire vamos a ver agosto pero en este no vemos las cantidades este solo nos muestra los meses pero no nos muestra las cantidades este muestra los porcentajes vamos vamos quedarnos con este que nos muestra los porcentajes de nuevo vamos a aplicar un rellenito negro para que lo podamos ver más vamos a ver hasta acá ahora sí vamos a ver ahí se unió de nuevo aquí tenemos todas estas leyendas y aquí tenemos los porcentajes aquí hay varias cantidades similares quiero ver no me deja separar ahí quiero ver si ahí sí porque aquí hay varias cantidades hoy sí aquí hay varias cantidades similares y por lo menos esta descripción pues casi no se no se ve vamos a ver este de diciembre este de septiembre este de agosto julio pero aquí tenemos noviembre diciembre aquí tenemos octubre noviembre diciembre hay varias acá está un poquito lleno en todas esas ventas que están bastante similares vamos a ver estas si quedan bien acá pero acá miren cuando usted las las mueven la sacan verdad y en noviembre no hubieron ventas de la ropa de baño cero por ciento dice ah es que son cantidades demasiado bajas verdad en comparación a estas cantidades que hubieron aquí de 22.000 a de 22.000 a 300 o sea es demasiado demasiada diferencia verdad y por eso es que nos aparece todo todo este grupo de porciones así bien juntitas que ni siquiera se logran ver las etiquetas de los datos verdad de cuánto es el porcentaje porque por ejemplo noviembre que sólo hubieron 280 y enero también aquí están acumulados un montón de meses en el que las ventas han sido demasiado demasiado bajas verdad lo voy a mover en la otra hoja tal vez ahí tenemos un poco más de espacio vamos a ver gráfico gráfico 2 no sé si ya tengo vamos a ver gráfico circular le voy a poner gráfico circular aceptar y ahora sí igual miren casi no se logra y aquí está octubre aquí están montados todo eso verdad y para dónde lo hacemos si no hay mucho espacio por acá quedó marzo acá hasta noviembre acá hasta septiembre y eso que apenas tiene y eso que el tamaño de la letra está bastante pequeño verdad pero es por el tipo de gráfico verdad y por los tipos de datos que se tienen en donde hay demasiados meses con pocas ventas cambiemos los datos miren por ejemplo aquí donde está ese 300 coloquemos 3000 acá donde hay en noviembre que solo hay 300 coloquemos 1000 vamos a ir a ver los cambios que surgen gráfico circular miren ahí va ya verdad y le voy a bajar a esta venta de vamos a ver gráfico radial le voy a bajar a este 22000 a 10000 14000 para que ya no queden cantidades tan altas miren y ahora sí ya se va acomodando ya se va reajustando y ya logramos ver acá que aquí está enero febrero octubre noviembre diciembre y tenemos que otra cantidad en mayo está demasiado en realidad así son las ventas verdad pero aquí para que veamos miren febrero con 180 pongámosle 1500 ahora octubre es el que nos ha quedado bien bajo pongámosle 1200 y diciembre le voy a poner 2000 ahora que las cantidades ya están un poco más equilibradas porque de 1000 a 14000 nada pero era mucho peor de 22000 ahora sí a lo que teníamos a mayo dijimos que está bien elevado pero ya logramos ver esto ya logramos que por lo menos se vea verdad esta no sé de qué mes es febrero este es de febrero enero febrero y esta de acá es diciembre octubre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo será quizás este de abril donde está abril marzo 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 gráfico radial dónde está marzo 1200 cuál otro es de 12300 tiene abril pues es este entonces este es de marzo miren vamos a ponerlo por acá para que ahí está ahí tiro ya la línea verdad para esa porción gris en donde está marzo febrero acá está enero febrero marzo abril mayo estas cantidades de mayo y de junio mayo 14000 miren pongámosle 11000 para que baje ahí está cada vez que le bajamos a las cantidades esas ya se logran ver un poco más estas y como solo había arrastrado estas etiquetas para que las lográramos ver pues ahora nos quedaron ahí como un poquito distanciadas vamos a ver ropa de baño por acá voy a poner esto para lograrlo ver mejor ahí está ropa de baño y ahora aquí tenemos las porciones miren agosto septiembre julio ahí hoy creo que ya lo logramos apreciar un poco más verdad noviembre la de octubre nos ha quedado vamos a ver ahí está octubre han quedado un poquito atravesadas vamos a ver octubre es este y diciembre es este y no me deja vamos a ver y ahora la de diciembre tiene que ir aquí hoy sí octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo a manera que se identifique verdad este siento que ahí está bonito y si lo movemos a otro diseño perdemos todo qué es lo que está mostrando este gráfico el título del gráfico el título del gráfico encima del gráfico super puesto centrado no 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 abajo tal vez verdad más opciones relleno no si queremos las opciones del formato del relleno borde sin relleno no esas opciones nos está dando vamos a ponerle entonces ahora este una imagen de fondo formato relleno de forma imagen vámonos con la búsqueda en el buscador bin vamos a ver este es de ropa verdad bueno pongámosle una imagen de de playa o de montaña si vamos a representar la ropa de de montaña no tenemos ahorita la ropa de esquí tenemos la ropa ahí la ropa de esquí vamos a cambiarle miren que bonitas están estas montañas vamos a ver si esto nos queda bien aunque la ropa de baño pues ahorita vamos a ver tenía que ser de pie aquí esa imagen para que no nos quede nada afuera imagen montañas ahora si miren si les queda una parte fuera de la imagen verdad hay que irlo seleccionarlo un poco más hacer la selección completa y desde allí pues partir para que cubra toda la imagen ahora vamos a el relleno vamos a ver que pasó con este relleno que no nos aquí tenemos ya la transparencia de la imagen siempre verdad una imagen lo más transparente que se pueda un 82% para que no nos cubra nada verdad de lo que es el voy a de nuevo poner no creo que se ve más blanco ese texto ahora para que no nos cubra nada de lo que tiene ese gráfico que es lo que realmente importa verdad ya la imagen de fondo pues es algo decorativo vamos a ver no las selecciono todos hoy sí definitivamente tiene que ser blanco ese texto para que se logre identificar más vamos a ver hoy no me está agarrando los hoy no me está agarrando el color de la fuente solo el color de contorno de forma con sombra vamos a ver si acá no funciona nada y está súper pequeña esa letra de nuevo ahora sí vamos a ver si aquí nos agarra el color blanco hoy sí igual verdad se ve bastante pequeña pero se logra identificar miren entonces ahí tenemos la imagen de fondo verdad y aquí tenemos cada una de las porciones de este gráfico vamos a ver ahora esto lo hemos olvidado vamos a tratar de subirlo un poco y vamos a ver si podemos hacer también esa letra mucho más grande ahí se ocultaron ya que ahí va a quedar en dos líneas miren enero febrero marzo y ahí están igual verdad los colores que representan a este gráfico ahora las montañas y esta ropa de baño aquí tenemos el problema que no coincide y ahora cambiarlo a la ropa de esquí vamos a ver aplicar qué es lo que nos va a hacer acá tenemos el mismo problema miren en febrero el 33% y en enero el 41% pero a lo mejor son los meses en que cae nieve verdad de donde se han hecho estas estos datos miren ropa de esquí 27.000 en enero y julio y agosto nada de ventas entonces pues así está representado el así está representado el gráfico verdad ahora estos tonos este color no me gusta vamos a ver el relleno de esa forma y de qué color le podemos dar tal vez un color que resalte más verdad porque es similar al fondo que tienen esas montañas más colores bueno pongamos un verde todo me agarró el color verde vamos a ver acá si ya lo seleccioné si ángulo de primer sector vamos a ver relleno más colores estándar vamos a ver si con ese ahí está miren igual verdad ahí tendríamos que ir agarrando cada una de esas porciones para irle cambiando el color vamos a ver el video de la plataforma a ver la información que tiene del tema del día de ahora del gráfico circular esta plantilla no es la que se descarga para este día pero quizás con esta lo va a hacer y después continuamos bienvenido a tu última clase de excel principiante este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas acompáñame a ver el siguiente video gracias vamos a trabajar con las representaciones gráficas antes que nada mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta pero como logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla y ahí lo tenemos es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla ahora para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en excel para ello nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa por ejemplo qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí si es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado en todo caso también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a asombrar la columna total observen aquí puede que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica por lo tanto recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una u otra columna así como lo tenemos en pantalla ahora si nos vamos a la pestaña insertar grupo de trabajo gráficos le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla aquí podemos cambiarle el estilo o también podemos utilizar otras herramientas dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas basta solamente con ingresar darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones la primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico también quitarlos por ejemplo podemos meterle una etiqueta de datos ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico pero no solamente eso démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa sugiero también que exploren la pestaña y también insertar el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar por ejemplo qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos o también qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráfico así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos pasen su cursor por cada uno de ellos automáticamente se le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de excel principiante este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas muy bien ahí teníamos el vídeo de esta clase de ese gráfico circular de verdad pues nosotros ya lo hicimos en estas dos hojas acá tenemos dos bonitos gráficos para bien 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 personalizados que nos ha quedado aún tenemos un poquito de tiempo quiero mostrarles en estos minutos que nos quedan este gráfico radial miren ya que acá pues únicamente se los compartí en la hoja así verdad pero este gráfico pues es bastante bonito bueno y creo que le quedó bastante hola hola creo que me sacó de la clase este quizás tuve problemas ahí con mi internet hoy en la tarde estuvo estuve teniendo fallas pero lo bueno que ya estoy por acá miren ahora sí ahora sí aquí estoy de regreso no me he ido todavía acá estoy les estábamos hablando de este gráfico verdad este gráfico se ha quedado bastante bonito con esa imagen de fondo miren hay que buscar imágenes que miren esta imagen de transparencia tiene únicamente el 35% entonces hay que buscar hay que buscar imágenes pues que sean así verdad bastante claras y que no intervengan con lo que es los elementos del gráfico porque si se fijaron la montaña gráfico circular acá está verdad bueno pero esto también porque lleva relleno acá entonces no 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 mucho verdad pero en cambio esta como no lleva relleno en todas estas áreas en todas estas líneas entonces se ve como más atractivo verdad vamos a hacer este gráfico en estos minutos que nos quedan miren por acá este gráfico radial que no es de los más más comunes que se utilizan vamos a ver el gráfico radial es este o será este para que vamos a ver quiero ver si tiene relleno en su interior este si tiene vamos a cambiar entonces el gráfico verdad es este y ahí lo tenemos miren vamos a ver cómo estamos con este los elementos de este gráfico este si muestra las tres series verdad que tenemos que es ropa de baño ropa de esquí ropa para correr vamos a ver vamos a ver los elementos que tiene este gráfico miren las etiquetas de datos es la única que no tiene activa a las etiquetas de datos es que muestre en esas áreas todas esas cantidades pero entonces queda demasiado lleno verdad únicamente que las muestre en los ejes este sería el eje esas cantidades sería el eje vamos a ver qué pasó que no me las agarro las etiquetas de datos son las etiquetas de datos son las etiquetas de datos son muchas las etiquetas de datos son las etiquetas de datos son las etiquetas de datos son las etiquetas 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 acá, si le podemos cambiar el color transparencia líneas no, no son las líneas las que quiero cambiar, es el relleno vamos a ver no lo he agarrado si no nos activa, ahora sí no lo he agarrado ahora sí, relleno no a este me le va a aplicar relleno, quiero cambiarle el color específico acá, vamos a ver formato relleno de forma ahora sí, miren vamos a ver ahí está ese verde vamos a ver este le vamos a dar un tono más sin relleno miren, más colores vamos a ver si ese color se ve si se logra ver nada de colores ¿verdad? aquí sí que por los colores sufrimos un poquito bueno, que molesta rojito tal vez este tono bueno, ahí está ¿verdad? no hay muchos colores por más que busquemos no encontramos muchos colores ahora estas líneas esta es una parte vamos a ver acá igual le podemos dar esos tonos negros miren este pone las porciones como vamos a ver si el relleno de la forma es que si se coloca un negro intenso pues resalta un poco más y ahora este tono son como algo fluorescente ¿verdad? creo que ahí se logra ver un poco más miren este gráfico no es muy común ¿verdad? que se vea pero bueno a mí me parece bastante bonito pero quizás no es muy entendible ¿verdad? para decir y este que representa la ropa de esquí ahora en los meses pues está un poquito como no muy fácil ¿verdad? de entender porque aquí estarían que los meses ¿verdad? cuál es el mes en el que más se ha vendido estaría cerca del mes de enero ¿verdad? el mes de febrero pero y la de marzo aquí a dónde quedaría entonces se siento que es un poquito complicado de entender un poquito ¿verdad? y esta que representa la ropa de baño pues está hasta aquí atrás porque es poco lo que se se ha vendido en esos meses ¿verdad? la ropa para correr tiene ventas bastante pocas igual podemos filtrar miren vamos a aplicar el filtro seleccionar todo vamos a filtrar la ropa de baño que es la que casi no nos deja apreciar y ahora sí miren ahora sí las logramos apreciar un poco más pero no no es así como un gráfico en donde se vea en cada espacio ¿verdad? cada barra cada columna o una porción refiriéndose al gráfico circular en donde podamos entender cuánto se ha vendido en cada mes ahora activémosle ahora que ya lo tenemos separado vamos a activarle las etiquetas de datos pero entonces hay que quitar los ejes para que podamos ahí está pero para decir este mil que línea representa vean no es tan fácil el de cada una serie de ropa de baño no es tan fácil de identificar ¿verdad? con este tipo de gráfico las ventas y todo todo eso que representa pero sí me parece muy muy sí me parece un gráfico muy bonito las etiquetas de los datos se las quitamos vamos con el la ropa de esquí miren seleccionar todo seleccionar datos ahí están ah podemos cambiarlo también ¿verdad? vamos a ver si este gráfico si venimos a cambiar se nos desaparece todo pero es que lo tengo filtrado vamos a ver quitemos el filtro aplicar y quiero cambiar ahora los datos vamos a ver seleccionar datos vamos a cambiar miren miren el aspecto que toma ropa para correr ropa de esquí la ropa de baño y ahora aquí pues una mezcla de colores ¿verdad? no 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 lo dejamos lo dejamos en esta posición creo que nos faltó el gráfico de áreas los minigráficos los vimos ayer ¿sí? no recuerdo si los vimos nos quedó pendiente el gráfico de áreas tenemos el gráfico radial hola los minigráficos los vimos ayer ah pues sí sí ya si esos son bien sencillos entonces aquí nos quedó ya miren el gráfico de columna el gráfico de barra no lo hicimos ¿verdad? este ustedes que tienen estas plantillas que se las compartí pues pueden aquí completar ¿verdad? cada uno de los gráficos el de línea este gráfico me gusta es que es fondo de playa ya como vamos de vacación siento que me me atrae ¿verdad? este está bonito ahí con ese fondo de playa el gráfico circular el gráfico otro radial que acabamos de hacer aquí también está el espacio para que hagan ustedes el gráfico de áreas y bueno pues terminamos ¿verdad? terminamos ya no solo la clase de este día sino que terminamos lo que es la la cuarta sección terminamos también lo que ya la plataforma ¿verdad? este pues espero que todo este curso haya sido muy significativo para ustedes que hayan obtenido nuevos conocimientos ¿verdad? aquí estaba el laboratorio ya de los gráficos que ya lo teníamos que haber terminado antes y pues terminamos ya completo lo que es este curso de estas 16 horas de clase ¿verdad? este no me queda más que no me queda más que agradecerles por su tiempo ¿verdad? por su participación adelante Oswaldo solo consulta usted va a dar el siguiente módulo ¿no? fíjese que si doy yo doy el de intermedio pero no le puedo decir si si yo lo voy a dar después porque ellos van asignando hay bastantes facilitadores ¿verdad? y quizás de este grupo de ustedes del otro básico que tengo de uno que ya terminé pues saquen diferentes módulos de Excel intermedio a lo mejor uno de ustedes queda en un grupo con otros facilitadores otros queden conmigo así no es un solo ¿verdad? no porque si yo lo doy no es seguro la continuidad con ustedes no, no, no no, no para nada se lo garantizo que para nada es más casi nunca identifico a los participantes de básico en el intermedio si no es porque alguno mire yo estuve en el grupo tal sí pero son pocos o sea como le digo pues hay gente que no recibe el básico de una vez se inscribe en el intermedio y por ahora y por ahora pues me estoy viendo de que hay bastantes cursos este y ahorita unos ya están en intermedio otros terminando ya básico pero probablemente sí pues sí de después unos dos de intermedio pero seguro que les toque conmigo no creo ¿verdad? pero si ustedes tienen la oportunidad ahí de pedir ¿verdad? o opinar con quien quieran pues también ¿verdad? bienvenido sea y si nos encontramos por ahí pues qué bien qué bien han sido un grupo excelente ¿verdad? con el que pues se nos ha ido el curso bastante rápido han participado bastante pues y así son muy bonitos los cursos ¿verdad? porque inclusive en algunos pues todos tienen pena preguntar y entonces todos se quedan con la duda porque nadie pregunta ¿verdad? pero en este no tuvimos ningún problema con esto así es que los felicito ¿verdad? y terminamos ya este módulo y adelante a continuar ¿verdad? que esto solo ha sido lo básico esto solo ha sido lo básico el inicio ¿verdad? así es que hay que continuar con todo esto capacitándose un poquito más y aprovechando estos cursos bueno muchas gracias nada más entonces gracias por transmitirnos los conocimientos por tenernos paciencia ha sido un gusto aprender un poquito de ser gracias Oswaldo se escucha cortado dice Marcella yo creo que tengo problemas con mi internet hasta me sacó ¿verdad? hace unos minutitos bueno muchísimas gracias que tengan una feliz noche felices vacaciones para los que van ya a los próximos días de vacación ¿verdad? hay que tener también unos días de descanso y si más adelante nos vemos por ahí pues que bueno un placer continuar con ustedes trabajando por ahí los siguientes cursos cuídense mucho y bendiciones para todos bendiciones muchas gracias 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 licenciada gracias Hugo bendiciones